Activistas denunciaron este martes la creciente violencia en el sureño Estado mexicano de Chiapas, donde aseguraron que hay múltiples violaciones a los derechos humanos. Así lo afirmó Dora Lilia Robledo García, directora del Centro de Derechos Humanos, conocido como el FRAIBA, durante la celebración del 35 aniversario de la organización en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Llevamos por lo menos dos años y medio viendo esta situación en donde los derechos humanos han sido violentados, en donde vemos que hay por parte de las autoridades un abandono. La activista denunció que la violación a los derechos humanos en Chiapas se agudizó desde 2022 y se generalizó en todo el Estado, por lo que este aniversario los llama a la reflexión para entrelazar conocimiento. Lamentablemente no han sido atendidos, no vemos que haya un interés de las autoridades. Los activistas señalaron que durante estos 35 años de trabajo pocos han sido los cambios por parte de las autoridades, pues continúan dándose privaciones arbitrarias de la libertad, torturas sistemáticas, violencia estructural y hay múltiples casos por resolver. Entre las participantes se encontraba Guadalupe Vázquez Luna, mujer sotzil, activista y sobreviviente de la masacre de Acteal, perpetrada por paramilitares que dejaron sin vida a 45 personas en diciembre de 1997. A veces debilita, a veces hasta sientes que pierdes la esperanza porque es mucho, porque es tanta impunidad que hemos vivido y no solo porque no llega la justicia, sino que nos martirizan una y otra y otra vez, nos recuerdan que parece que no somos seres humanos merecedores de una justicia libre. Activistas, ONGs y comunidades han señalado en los últimos meses el clima de guerra civil que se vive en el Estado debido a los conflictos armados, a la presencia de grupos de crimen organizado y carteles de narcotráfico, lo que ha desencadenado homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, en particular en comunidades indígenas y afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ante este panorama violento institucional, la guerra entre los carteles de México y los procesos electorales que se avecinan en México este 2024, las organizaciones presentes en el evento aseguraron que buscarán nuevas estrategias para hacer valer los derechos humanos de los pueblos originarios y campesinos en México.